Nuevamente agradecemos a todos ustedes su presencia y su interés en el contenido de esta cátedra doctoral que hoy estamos finalizando con la presentación del doctor Alexander Ruiz. Alexander es un profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, es coordinador del doctorado interinstitucional de educación en la sede de la Universidad Pedagógica y hoy nos va a ofrecer una especie de versión sobre su trabajo de investigación. Primero, Alexander ha sido investigador en el campo de la formación ético-política de larga data, es doctor en ciencias sociales de la facultad latinoamericana de ciencias sociales de la sede argentina, es magíster en educación y desarrollo comunitario, es psicólogo y es filósofo de la Universidad Nacional, es decir, nosotros siempre hemos considerado a Alex un gran intelectual académico, además pues de colega y también de directivo, en este caso del doctorado, pero les faltó poner aquí que además Alex ha sido clasificado como investigador serio en la clasificación de conciencias, lo cual pues no es un dato menor para el reino de lo que significa esta cátedra. Evidencia de su planífica investigación es que sus últimas publicaciones, algunas de las cuales voy a mencionar rápidamente, la primera, la última más bien, que es de este año, dedicada por el Ministerio de Educación, se llama Galería de Sueños sobre Educación para la Paz, en el año 2016 publicó Escuela y Sociedad en el Espacio Autobiográfico, en el año 2014 la Escuela Ante el Maltrato en la Primera Infancia, publicada por Magisterio, la formación de la Subjetividad Política, dedicada por PAIDOS en 2012, el diálogo que somos, Ética, Discusiva y Educación, publicada por Magisterio en 2008, Ciudadanías en Formación, Magisterio en 2008, aquí solamente hablamos de los libros, ha publicado además muchísimos capítulos de libro, y muchísimos artículos en revistas obviamente ingresadas y especializadas en el tiempo, ha participado en diversas publicaciones colectivas, además en Alemania, Argentina, Colombia, Chile y México, publicaciones sobre investigación en ciencias sociales, educación y formación ético-política. Al final de la conversación, Alex va a dirigir algo de la interlocución, y entonces volveremos a cerrar la cátedra, y entonces al profesor Alexander López. Bueno, muchas gracias, Ancisa, por la presentación. Yo ahora estamos a todas, por la paciencia, que han tenido esta cátedra en la constancia. Bueno, antes que nada, quiero enviar un saludo de solidaridad al compañero Luis Alberto Higuera, vicerector administrativo y financiero de nuestra universidad, quien en los últimos días ha sido amenazado de muerte. Luis Alberto, entre el 2012 y el 2014, condujo una importante investigación, en ese entonces rol de controlador delegado para el sector agropecuario, y continuó la investigación que hoy compromete el manejo de tierras, la toma de tierras y de bandidos de importantes políticos y exgobernantes de este país. Así que cuando aparecen en la escena pública apellidos como Uribe, Lapodi y otros cercanos, la cosa es en serio. Y también las reacciones son virulentas. En este caso, nuestro saludo afectuoso y solidario a Juan Luis, esperamos que estas amenazas cesen por el bien de él, de su familia, de sus amigos, por supuesto, de nuestra comunidad universitaria. Bien, estamos en el cierre hoy y casi siempre se nos olvida el cierre de estos eventos académicos, en este caso en nuestra cátedra, saludar a la gente que nos ha ayudado, que ha hecho que esto sea posible. Bueno, este no es el caso, entonces quiero darles las gracias públicas a Blanca Cecilia Barbosa, a Estefany Gómez, a Yalini, de nuestro programa doctoral, por todo el apoyo administrativo, logístico, también académico, para que esto haya sido posible. A Jairo Sandoval, que está todo el tiempo aquí dirigiendo los asuntos del Centro Cultural, a nuestro amigo Carlos, el camarógrafo, que ha estado constantemente, por ejemplo, bueno, todas las personas que nos han ayudado, por supuesto, a los colegas que han escrito textos para esta cátedra. Me consta que en la mayoría de los casos, casi la totalidad de los casos, han sido textos inéditos que se han preparado justamente para dar cuenta de ese reto que teníamos cuando iniciamos, que era responder la pregunta cómo es que investigamos y desde dónde. A todos hicieron un enorme esfuerzo y al menos presentar tu trabajo generalmente, a mí me resultan extraordinarios, aprendí un montón. También quiero saludar a los amigos que están conectados, que están viendo esta transmisión en directo, que han estado viendo algunas de nuestras transmisiones en televisión en directo, en streaming, y particularmente a mis amigos Luis Manuel Aguayo y Jaime Calderón de la Universidad Pedagógica Nacional de México, en la sede de Zacatecas, y a los estudiantes del doctorado de esta universidad. Tuve oportunidad el año pasado a finales de dictar un seminario sobre narración, autobiografía, y parte de ese seminario, haber hecho ese seminario, hizo que pensara estos temas y que después los desarrollara para este espacio de la cátedra. Así que les agradezco a ellos sus aportes. A Claudia Rosso, que fue ponente y que está conectada desde Brasil a Rocío Rueda, que está traducionando en nuestra transmisión desde el Instituto de Alemania, a los colegas argentinos y brasileños que están conectados y que se han conectado varias veces. Así que quiero decirles que en los últimos días he tenido una fuerte afección bronquial y que en el tratamiento al que he sido sometido he tratado con algunos inhaladores, uno de los cuales era un extraño efecto narcótico. Señalo esto porque algunas de las páginas de este texto que voy a leer hoy fueron escritas entre un inhalador y el otro. Así que no, no me hago muy responsable las últimas dos. Las otras veintitantas fueron escritas en sano juicio. Bueno, vamos a hacer una lectura como es un texto extenso. Nos hemos propuesto hacer una lectura polifónica. Así que les he pedido a algunos participantes del seminario que lean los relatos autobiográficos sobre los cuales girará la reflexión y el análisis la lectura de esta lección. Así que con eso no nos vamos a durer y yo voy a poder tomar ahí cuando lo necesite. Así que bueno, arrancamos. Escrito con el alma el relato autobiográfico en la investigación social y educativa. Quiero empezar con un epígrafe. Me disculpo por exponerme de esta manera ante ustedes, pero considero más útil contar lo que uno ha sentido que simular un conocimiento independiente de cualquier persona y una observación sin observador. En realidad no existe teoría que no sea un fragmento cuidadosamente preparado de alguna autobiografía por Valería. Pocos textos son más ácidos e insípidos que los que tratan sobre las formas de hacer investigación en cualquier ámbito disciplinario. Por más que los autores de este tipo de literatura se esfuercen en el uso de un lenguaje preciso y solícito e intenten ilustrar con ejemplos los métodos, estrategias y técnicas de recolección, producción y análisis de información, la conquista o para ser más exactos la captura de los lectores responde más a la necesidad que al puro placer. Si quienes se inician en la investigación e incluso algunos de los más veteranos y no por ello hábiles investigadores pudiéramos evitar este tipo de consultas muy pronto las editoriales especializadas tendrían que diversificar su mercado y sacar de sus listas al público los innumerables manuales y compendios en los que se juntan escritos basados en instrucciones, procedimientos, consejos prácticos, guías de trabajo organizadas en torno a la cuestión del cómo investigar determinados temas, cuestiones, fenómenos. Por supuesto que esta especie de mal necesario en la industria del libro no es ni mucho menos homogénea. Si sirviera de algo hacer una taxonomía de este tipo de escritos rápidamente se me ocurre clasificarlos en A muy tediosos, B tediosos, a secas. Pero creo que con ello no estoy diciendo nada nuevo. Como sea, cuando en el CADE, en el Consejo Académico de nuestro programa doctoral, se propuso que la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía para este primer semestre de 2017 girara en torno a la construcción de conocimiento en el campo, esto es sobre los métodos de investigación en la educación. La primera imagen que vino a mi mente fue un pueblo solitario, caluroso, en medio del desierto atravesado por una enorme ola de heno mojada por el tiempo. Como saben ustedes, una imagen que posee las películas de nuestro americano en los años 60. Que ha sido un tópico aumentado. enfrentado mis propias reticencias los miembros del énfasis en Educación Cultural y Sociedad fuimos decantando la idea de elaborar disertaciones no sobre modelos o estrategias abstractas de investigación, sino sobre las elecciones metodológicas del investigador en su trabajo cotidiano, esto es, respecto a los temas y problemas sobre los cuales cada quien adelante sus propios estudios. Dicho así, no pareciera haber mucha diferencia con lo antes descrito, excepto porque esta opción enlaza la espera experiencial, en lo que en sí mismo existe un ejercicio autobiográfico. Teniendo entonces oportunidad de referirme a las formas como suelo investigar o como he intentado acercarme a los asuntos de carácter educativo que realmente me apasionan, inmediatamente pensé en las historias de las personas que he conocido en los últimos tiempos en la realización del trabajo de campo, pero también en algunas de mis equivocaciones, decisiones desacertadas, contrariedades, ajustes en el camino, retos y aprendizajes en esas experiencias. Así que, en este nuevo escenario, me resultó propicio convertir en objeto de estudio, discusión y escritura, el relato autobiográfico y la manera como me he servido de él en mis últimos estudios y sobre todo publicaciones. De hecho, en 2016 publiqué el libro La Tinta Intenebre, Escuela y Sociedad en el Espacio Autobiográfico y viví la experiencia de su escritura como una especie de liberación de algunos de los formalismos que solemos autoimponernos cuando elaboramos trabajos académicos. En ese libro, asuntos controversiales tales como la autoridad del maestro, la educación religiosa, la discriminación social debido al origen, condición económica y orientación sexual, las posibilidades de la inclusión, el diálogo en la hospitalidad, entre otros, relacionados con la formación ética y política, son introducidos, ilustrados o desarrollados mediante relatos autobiográficos. Teniendo en cuenta dicho antecedente, este parecía un trabajo de fácil realización. Bastaba con pensar en mi propia experiencia, reconstruirla y redactarla de la forma más sugestiva posible. Carazo error. Una cosa es tener conocimiento de algo o sobre cómo hacer algo a partir de la experiencia o de procesos creativos de distinto tipo y otra muy distinta es tener conocimiento sobre los modos como conocemos tal cosa. En suma, el saber cómo no es de carácter puramente descriptivo o reconstructivo, lo es también y principalmente de tipo analítico y teórico. De este modo y sintetizándolo hasta ahora dicho, la fascinación por la experiencia tan celebrada en los primeros párrafos de ese escrito tiene que verselas con la avidez de la abstracción técnica tan denostada en los primeros. Así que, el escrito que estoy presentando es un intento de atenuar la brusquedad de esa hibridación. Lo primero que hay que enfatizar es que la autobiografía no es un género literario o un recurso escritural precisamente nuevo. De hecho, si nos atenemos a las palabras de Paul Valéry recogidas en el epígrafe de este texto, toda obra de alguna manera habla de su autor de formas evidentes, ocultas o insospechadas. Sin duda, si por autobiografía entendemos un tipo de discurso intencional y organizado en el que quien narra es el mismo protagonista de la historia narrada, en el que el autor se toma como referente principal a sí mismo, entonces ya contamos con un criterio para distinguirlo de otros géneros del discurso. Con base en esta consideración, las memorias, el diario íntimo y la autoficción comparten con la autobiografía el repliegue del autor sobre su propio yo. Bueno, habría que decir que también a eso hay que sumar las confesiones que tendrían algunos elementos tanto de las memorias como de la autobiografía. Las confesiones serían como una versión filosófico-literaria por supuesto mucho más antigua y hablamos incluso del siglo IV de las de San Agustín que son quizá las que inauguran este pero volvamos. En las memorias el autor suele ser testigo y partícipe de los acontecimientos relatados los cuales ocupan el lugar central en la narración. En el diario íntimo el acento está puesto en el recuento reflexivo de los aconteceres y experiencias que día a día vive una persona mientras que en la autoficción o la novela autobiográfica literaria el autor toma algunas experiencias propias como punto nodal de elaboraciones libres en las que prima su capacidad inventiva para construir escenarios hipotéticos y renovados sentidos de la existencia humana. No obstante los mencionados énfasis las fronteras entre estos campos son bastante débiles como quizá lo ilustran los ejemplos que se presentarán más adelante. En esa misma dirección es necesario presentar la diferencia entre autobiografía y relato autobiográfico mientras que la autobiografía es el resultado de un ejercicio reflexivo que una persona hace sobre sí misma y comprende un amplio un conjunto amplio de experiencias muchas veces desde el nacimiento hasta el momento de la reconstrucción el relato autobiográfico da cuenta de algunos acontecimientos o episodios específicos de la vida del relator. El presente análisis enlaza ambos conceptos pero se centra principalmente en el segundo del relato teográfico en sus múltiples posibilidades expresivas y literarias de eso trata el apartado 1 y en sus usos pedagógicos e investigativos de eso trata el apartado 2 bien, 1 Ph. L. E. Yeo quizás el autor más referenciado respecto al tema que concita nuestra atención sitúa el término autobiografía los orígenes del término en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX pero se apoya especialmente en la definición propuesta por la luz fines del siglo en la que se señala que se trata de una vida de un individuo escrita o la vida de un individuo escrita por el mismo pero para este analista francés la autobiografía es la realización particular de un discurso que encuentra la respuesta a la cuestión de quién soy a través de un relato que dice cómo he llegado a hacerlo esto plantea según su tesis más difundida que el autor le propone al lector un pacto autobiográfico así se llama su obra principal que consiste en una especie de contrato tácito mediante el cual aquel el autor se compromete a realizar un esfuerzo sincero por dar cuenta de su vida así como del auténtico entendimiento de la misma en el momento de la escritura pero como todo pacto implica reciprocidad aunque la Yen no lo dice es de suponer que el lector acepta en principio la propuesta del autor y se le expone a leer con actitud receptiva y próvida del relato que tiene frente a sí eso es lo que hacemos cuando leemos en el ángel a partir de esta presunción la Yen distingue la obra de ficción de la autobiografía sin que ello signifique que el acto creativo y la imaginación no sean comunes a ambos géneros de hecho los dos comparten una intención de comunicación inmediata o diferida una relación de comunicación del tipo si se escribe solamente para uno mismo cuál es el sentido de esa expresión en las distintas revisiones y reformulaciones del pacto propuesto se sostiene que si hay algo que puede ser objeto de verificación externa es justamente la identidad postulada entre autor narrador y protagonista por supuesto hay mucho más detrás de esta limitada definición en la autobiografía quien narra tiene la pretensión de escribir un texto sobre sí mismo de manera no solo pero símil sino además verídica recurriendo a diversos recursos estilísticos y expresivos el primer criterio se basa principalmente en la coherencia de lo dicho y el segundo en las posibilidades de constatación que el especialista o el lector interesado puede hallar al respecto verificación una historia es verosímil cuando la narración de los hechos acontecimientos vivencias y emociones relatadas es compatible con el universo discursivo que lo contiene en otras palabras cuando lo que se dice puede o pudo ocurrir en el contexto y a los sujetos de la narración así en algunos casos la probabilidad de su ocurrencia sea baja o nula al fin y a cabo en la vida de las personas también suceden cosas extraordinarias la verosimilitud de un relato depende en buena medida de la capacidad persuasiva que el autor despliega en ella es decir que la historia y la manera como es contada se conecte con la estructura lógica desde la cual el lector o el oyente sostienen una idea coherente de cómo son las cosas o de cómo podrían ser pero similitud es en suma coherencia discursiva en un mundo posible en un mundo imaginable la literatura de ficción y por supuesto el relato autobiográfico bien sea que se trate de una novela o de escritos mucho más breves y fragmentarios referidos a experiencias personales se mueven en el registro de la verosimilitud razón por la cual nos resulta creíble y aceptable por ejemplo la reconstrucción de una conversación ocurrida en un pasado lejano mediante la cual el autor no sólo intenta dar cuenta de las vivencias relatadas sino también y principalmente del tipo de relación que tenían los interlocutores en dicho momento está claro que nadie puede reproducir de manera literal una conversación acaecida en la infancia de hecho muchas veces se nos dificulta recordar con fidelidad el contenido de los diálogos sostenidos horas atrás a no ser que uno ande por el mundo grabando todo lo que hace y dice o que una instancia exterior lo haga sin que uno se dé cuenta tal y como lo ilustra la parodia cinematográfica de Truman Show mientras tanto la buena fe atribuida o propuesta en el narrador y la coherencia interna del relato gobiernan nuestras posibilidades de entendimiento con los otros en Estambul la más autobiográfica de las novelas de Orhan Pamuk el gran escritor turco presenta entre otras bellas imágenes de su infancia la siguiente El recuerdo de la ciudad y la vida Mientras escuchaba aquellas historias y aquellos consejos sobre la vida que mi padre me soltaba con toda tranquilidad y sin insistir en exceso señalándome a veces del paisaje y a veces de las mujeres que pasaban por la acera yo contemplaba las imágenes promisas de Estambul que sucedían a través del parabrisas en aquellas mañanas de invierno observaba los vehículos que pasaban por el puente de Galata los curbles bordeados por las casas de madera aún sin derruir las calles estrechas la multitud que acudía a algún partido de fútbol o con un remorcador de estrecha chimenea avanzaba por el bósforo aún sin derruir girando de gavatas cargado de carbón pero también escuchaba atentamente los sabios consejos que mi padre me daba sobre la vida como por ejemplo que uno debe seguir con mucho cuidado sus propios instintos sus manías y sus obsesiones o que la verdad era que la vida pasaba muy deprisa y era mejor que uno supiera lo que quería hacer o sus insinuaciones de que en realidad uno solo puede conseguir una vida de cierta profundidad escribiendo dibujando o pintando y notaba que las imágenes se fundían con sus palabras en mi mente al poco rato todo se unía en mi cabeza la música que estábamos escuchando las imágenes de Estambul que fluían por las ventanillas del coche el ambiente de algunos canejones adoquinados y sus aceras por los que mi padre desdeaba sonriendo doblamos por aquí y me hacía sentir que nunca encontraremos una respuesta a las preguntas fundamentales que nos hacemos en la vida pero que es bueno que nos las preguntemos que el objetivo de la vida y la felicidad están en lugares que no percibimos o no queremos percibir y que hay otra cosa tan importante como todos estos problemas y son las imágenes que vemos por las ventanas del coche del barco o de nuestra casa mientras estamos obsesionados o con ellos o persiguiendo el placer o la profundidad de la vida porque con el tiempo la vida como la música la pintura o las historias llegará a su fin con todas sus subidas y bajadas pero las versiones de la ciudad que pasan ante nuestros ojos permanecerán con nosotros durante años como recuerdos surgidos de un sueño gracias mami lo dejo con una pintura de Pamuk que estuvo en su juventud debatiéndose si era pintor o escritor en un universo simbólico en el que hablar con el padre y recordar sus consejos se vincula recorrido de lugares extintos unos conservados otros de la ciudad habitada y vida solo el relato puede juntar el caos del mundo y el orden natural de las cosas la dicha más anhelada y la desgracia más temida la más noble añoranza y el más crudo realismo eso es verosimilitud podemos ahondar en este recurso persuasivo con otro ejemplo tomado del mismo género autobiográfico aludiendo experiencias equiparables a las de cualquier otra persona dispuesta a contar las cosas no solo como la recuerda sino también a partir del significado que les atribuye tiempo después de sucedidas que las se llama miradas robadas cuando llegó a Londres solía mirar fijamente a la cara de los transeúntes a la casa de la esencia única de cada uno era una forma de decir mira te estoy mirando pero las miradas descaradas no lo llevaron a ninguna parte en ninguna ciudad donde enseguida lo descubrió ni hombre ni mujer le devolvía las miradas sino que al contrario la esquivaban con piedad cada rechazo a su mirada le sentaba como un pinchazo con un cuchillo minúsculo una y otra vez le veían notaba su espera y le rechazaba pronto empezó a perder los nervios a estremecerse ante incluso de que llegara el rechazo con las mujeres les resultaba más fácil mirar de modo cubierto robar miradas cualquiera diría que así era como se miraba en Londres pero las miradas robadas tenían algo de sospechoso sucias no conseguía quitarse encima esa sensación era preferible no mirar era preferible no sentir curiosidad por los vecinos de uno sin perdón era preferible no sentir curiosidad por los vecinos de uno ser indiferente ha cambiado mucho en el tiempo que llevaban aquí no está seguro de si para bien durante el invierno recién terminado hubo ocasiones en que pensó que moriría de frío tristeza y soledad pero lo ha superado a su manera para cuando llegue de nuevo al invierno perfrir la tristeza tendrá menos poder sobre él entonces estará en camino a convertirse en un verdadero londinense duro como una piedra convertirse en una piedra no era uno de sus objetivos pero tal vez tenga que acostumbrarse en general Londres está resultando una gran elección sus ambiciones son ya más moderadas de lo que sabía mucho más moderadas los londinenses le decepcionaron al principio por su parte de ambición ahora va camino a unirse cada día la ciudad le alecciona le castiga está aprendiendo como un perro a forzar palos cuando finalmente se sentía a la mesa cuando finalmente se sienta a la mesa es incapaz de concentrarse el verano contribuye a la confusión el Londres que conoce es una ciudad invernada donde vas tirando con la única expectativa de que caiga la noche y la hora de dormir para olvidar en los días de verano que parecen pensados para la buena vida y la educación la prueba continúa lo que ya no tiene claro es que parte está a prueba a veces le parece que se le pone a prueba por el placer de hacerlo para comprobar si lo soportará está en el valle de las pruebas y no le está yendo demasiado bien sin embargo no puede ser el único que está a prueba tiene que haber otras personas que hayan atravesado el valle y llegado al otro lado tiene que haber personas que hayan esquivado las pruebas también él podría ahorrárselas si quisiera por ejemplo podría salir huyendo hacia ciudad del cabo y no regresar jamás pero ¿es lo que quiere? por supuesto que no aún no pero ¿y si queda y fracasa con las pruebas fracasa vergonzosamente? ¿y si a solas en su cuarto se echa a llorar y no puede parar? ¿y si una mañana descubre que la cual que le falta valor para levantarse descubre que es más fácil pasar el día en la cama ese día y el siguiente y el otro entre sábanas cada vez más mugrientes? ¿qué le ocurre a la gente así? a la gente que no está a la altura de las pruebas y se viene abajo conoce la respuesta ¿los facturan a algún lugar para que se ocupen de ellos a algún hospital asilo institución? en su caso se limitará a facturarlo de vuelta a su arte los ingleses ya tienen bastante con ocuparse de los suyos ya tienen bastante gente que fracasa con las pruebas ¿por qué tendría que ocuparse también de los extranjeros? cohes gracias Mauricio este es un fragmento de la novela autobiográfica juventud la versión original del libro en inglés fue publicada en 2002 40 años después de los eventos aquí narrados los cuales están situados en la época en la que el célebre escritor sudafricano contaba con apenas 22 años pero sí hace uso de una voz poco común en este tipo de relatos narra en tercera persona sus propias experiencias y se refiere a sí mismo como a un sujeto aparentemente distante del narrador en quien recae el peso de la trama cuando llegó a Londres solía mirar fijamente a la cara de los transeúntes o está en el valle de las pruebas y no le está yendo demasiado bien etcétera ya había hecho uso de este recurso con notable maestría en su primera novela autobiográfica infancia y lo haría posteriormente en otra de sus obras de este tipo verano en esta última entrega de sus memorias la narración en tercera persona se usa incluso de forma más audaz Coxy habla de sí mismo a través de personajes reales mujeres en su mayoría significativas en una etapa clave de su vida de los 30 a los 40 años no obstante el relato se estructura a partir de dos recursos puramente ficticios primero la muerte prematura del escritor segundo la presencia de Vincent un joven biógrafo inglés interesado en reconstruir la historia del fallecido escritor sudafricano podríamos denominar la voz a la que acude Coxy tercera persona radical mediante la cual cuenta su propia historia en boca de personas reales entrevistadas por un personaje ficticio si el escritor sudafricano entrevistó o no efectivamente a estas personas para reconstruir esta etapa de su vida es menos importante que las cosas que dice de sí mismo por ejemplo acerca de su propia descripción física o de su infortunio en el amor que de distintas formas está presente en el conjunto de su obra e incluso de su forma de entender la tarea reconstruida que ha emprendido en este detallado y fascinante relato específicamente en las limitaciones de la memoria y los alcances de la imaginación cuando se hace referencia a encuentros y conversaciones que tuvieron lugar en el pasado veamos lo que coincidice de sí mismo en boca de Julia en un diálogo con su biógrafo imaginario parecía fuera de lugar los años 70 eran los del apogeo de la aparte así que no veis a muchas personas de color en el supermercado excepto claro está el personal tampoco veis a muchos hombres eso contribuía al placer de ir de compra no tenía que actuar podía ser yo mismo no veis a muchos hombres pero en la sucursal del picnic de la vía Tokay había uno en el que me fijaba una y otra vez me fijaba en él pero él no se fijaba en mí pues estaba demasiado absorto en su compra eso me parecía muy bien por su aspecto no era lo que la mayoría de la gente llamaba atractivo era flacucho llevaba barba y gafas de montura metálica y calzaba sandales parecía fuera de lugar como un pájaro una de esas aves que no vuela o como un científico abstraído que ha salido por error de su laboratorio también tenía un aire de estropidez un aire de fracaso conjeturé que no había ninguna mujer en su vida y resultó que estaba en lo cierto lo que necesitaba claramente era alguien que cuidara de él una hippie que hubiera dejado atrás la juventud con collares de cuentas los sobacos sin depilar y la cara sin maquillar que te hiciera la compra de cocinada se encargara de la limpieza y quizás también le proveyera de droga no me acerqué a él lo suficiente para mirarle los pies pero estaba dispuesta a acostar que no tenía las uñas arreglas bien eché un vistazo en los libros que escribió cuál es el tema recurrente en sus libros en un libro tras otro el de que la mujer no se enamora del hombre puede que el hombre ame o no ame a la mujer pero esta nunca ama al hombre ¿qué cree usted que refleja este tema? mi conjetura una conjetura bien fundamental es que refleja la experiencia de su libro las mujeres no se enamoran de ella por lo menos las mujeres que estaban en San Luis la inspeccionaban lo inspeccionaban lo husmeaban tal vez incluso lo probaban y entonces seguían su camino imagino que usted está preocupado ¿para qué me he metido en esto? debe preguntarse ¿cómo puede esta señora pretender que recuerde en su totalidad conversaciones triviales que tuvieron lugar hace tres o cuatro décadas? ¿y cuándo irá al gran? así pues permítame que le sea franca por lo que respecta al diálogo lo estoy inventando sobre la marcha lo cual supongo que me permitirá usted puesto que estamos hablando de un escritor tal vez lo que le cuento no sea cierto al pie de la letra pero es fiel al espíritu de la letra que no le quepa duda a él ¿puedo continuar? muchas gracias el relato teográfico referido a eventos lejanos o cercanos en el tiempo supone mucho más que nuestra capacidad de recordar enlaza la imaginación para hacer deducciones suposiciones para establecer relaciones entre distintas experiencias para dar sentido contextual y epocal a lo narrado esto es a mi juicio a lo que se refiere Copsi cuando habla cuando apela a la fidelidad del relato más que a la literalidad de la descripción por ello una vez afectada la estructura narrativa y estilística del escrito el lector buscará coherencia interna en el mismo en el universo simbólico que presupone así el relato autobiográfico además de la verosimilitud propone como criterio complementario la veracidad de lo que se trata es que la narración guarde fidelidad con las cosas sucedidas vividas y pensadas que sostenga probidad con el espíritu de la letra y tal cosa no es un simple recurso expresivo sino el fundamento último y subjetivo de lo dicho que quien narra no nos engañe no engañe al lector más allá de lo que está dispuesto a engañarse a sí mismo en otras palabras que considere auténtica su versión de lo ocurrido que crea francamente en ella al tiempo que la dota de significado de valor la veracidad de un relato entonces plantea una relación sincera y espontánea del sujeto con los otros cercanos o distantes familiares o extraños vivos o muertos otro ejemplo tomado igualmente de la autobiografía literaria contemporánea quizás ayude a ilustrar esta idea mejor en la invención de la soledad Paul Oster vamos a Oster reconstruye la historia de su padre y las experiencias a su lado es un relato íntimo colmado de desencuentros ausencias y malentendidos y en pocas ocasiones de proximidad y reconocimiento en este caso la fuerza de la narración está puesta en la subjetividad de quien narra en las obviedades omitidas en los detalles en los que cada quien puede reparar en la emotividad del observado de lo dicho en la necesaria distancia que se requiere tomar de sí mismo para poder ubicarse en un escenario en el que lo más trivial y profundo transcurren al mismo tiempo veamos por sí mismo las cosas no significan nada descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea cuando esa vida se termina las cosas cambian aunque permanezcan iguales están y no están allí como fantasmas tangibles condenados a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen que puede decirnos por ejemplo un armario lleno de ropa que espera en silencio ser usada otra vez por un hombre que no volverá a abrir la puerta y los paquetes de preservativos en cajones llenos de ropa interior y calcetines y la afeitadora eléctrica que está en el baño todavía llena de la pelusa del último afeitado o una docena de frascos vacíos de tinte para el pelo escondidos en un maletín de piel de repente se revelan cosas que uno no quiere ver no quiere saber producen un efecto conmovedor pero al mismo tiempo horrible por sí mismas las cosas no significan nada como los utensilios de cocina de una civilización antigua pero sin embargo nos dicen algo siguen allí no como simples objetos sino como vestigios de pensamientos de conciencia emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida teñirse el pelo usar una camisa u otra vivir o morir y una vez que ha llegado la muerte todo es absolutamente inútil cada vez que abría un cajón o metía la cabeza en uno de sus armarios me sentía como un intruso un ladrón saqueando los lugares secretos de la mente de un hombre tenía la sensación de que mi padre entraría en cualquier momento me miraría con incredulidad y me preguntaría qué demonios estaba haciendo no parecía justo que no pudiera protestar yo no tenía derecho a engadir su vida privada postre 2002 1982 textos muchas gracias escribir sobre nosotros mismos es justamente lo que hacemos cuando recorrimos al relato autobiográfico por obvio que esto pueda aparecer sobre nuestras experiencias pensamientos emociones formas de dar significado a todo ello de relacionarlo con otras experiencias del pasado y con aspiraciones y anhelos de futuro esta autorreferencialidad plantea enormes retos pues nos pone en el centro de la escena nos convierte en héroes para bien y para mal de nuestro propio escrito y esto suele ser difícil e incómodo dado que muchas veces hacemos o decimos cosas realmente estúpidas o impertinentes y casi a nadie le gusta verse a sí mismo de este modo menos aún dejar evidencia descrita de esos momentos tal vez por ello cuando alguien acude a este género de discurso para dar testimonio de lo bueno bello justo inteligente sensible generoso y suspicaz que es ha de tener conciencia mejor que nadie de las harta de mentiras a las que ha tenido que recurrir en su narración fundamentalmente porque los seres humanos somos egoístas moralmente inconsistentes y hasta las personas más admirables se sienten de vez en cuando mortificadas por su forma de actuar por sus pequeñas infamias de otro lado porque cualquier lector medianamente informado y crítico pocas cosas le resultan más falaces tendenciosas y aburridas que los escritos de autoalabanza o autoadulación y al respecto y al respecto a Giordano considera necesario distinguir en cada obra los esfuerzos auténticamente autobiográficos que constituyen valiosas expresiones artísticas de las puras exhibiciones narcisistas y autocomplacientes mientras que en las primeras puede reconocerse compromiso riesgo y sobre todo pudor las segundas carecen completamente de estas características para este autor cito frente a las demandas de la cultura de la intimidad el pudor es una fuerza de resistencia al mandato de volverse espectáculo para poder ser espectáculo convencional si te permite la redundancia representación de lo privado como fetiche público fin de la cita nuestra vida fluye la mayor parte del tiempo de manera inercial en medio de la tiranía de la rutina la irrupción del azar y la maravilla del asombro la narración intencional de nuestra vida o de una parte de ella exige reflexión compromiso afectivo y justificación no hay nada de inercial en ello se trata de una experiencia singular en la que algunas veces las ideas y las imágenes se acolpan y se ordenan con relativa facilidad pero en otras la capacidad de narrar de narrarnos se bloquea o se obstruye tal y como suele ocurrir con las memorias dolorosas otras veces se detencionan la incapacidad de decir y la necesidad de narrar y solo la paciencia la perseverancia propia del oficio de escribir pueden desenmarañar la madeja encontrar la punta del ovillo para aventurarse dentro y fuera del laberinto en palabras del mismo Paul Orster en la absoluta oscuridad de la tierra cuando comencé pensé que todo llegaría de forma espontánea en un torrente como si estuviera en trance mi necesidad de escribir era tan grande que creí que la historia se escribiría sola pero hasta ahora las palabras han llegado con mucha lentitud incluso en los mejores días no he podido escribir más de una o dos páginas tengo la sensación de que estoy sometido o condenado a un estado mental que no me permite concentrarnos en lo que hago una y otra vez he visto como mis pensamientos se desviaban de la idea que tenía enfrente tan pronto como pienso una cosa esta evoca otra y esta última otra más hasta alcanzar una acumulación tan grande de detalles que tengo la sensación de que me van a ahogar nunca antes había sido tan consciente del abismo entre el pensamiento y la escritura en efecto durante estos últimos días he comenzado a sentir que la historia que intento contar es de algún modo incompatible con el lenguaje y que su resistencia a las palabras es proporcional al grado de aproximación a lo importante de modo que cuando llegue el momento de expresar lo fundamental suponiendo que eso exista no seré capaz de hacerlo ha habido una herida y ahora me doy cuenta de que es muy profunda y el acto de escribir en lugar de cicatrizarla como yo creía que haría ha mantenido esta herida abierta en ocasiones he sentido su dolor concentrado en mi mano derecha como si sufriera un desgarramiento cada vez que levanto la pluma y la presiono contra el papel en lugar de enterrar a mi padre estas palabras lo han mantenido vivo tal vez mucho más que antes no solo lo veo como fue sino como es como será y todos los días está aquí repartiendo mis pensamientos metiéndose en mí a hurtadillas y de improviso bajo tierra en su ataúd su cuerpo sin intacto y sus puños y su pelo continúan creciendo tengo la sensación de que para comprender algo debo penetrar en esa imagen de oscuridad que debo entrar en la absoluta oscuridad de la tierra Oscar 2002 1980 Gracias Alex Al llevar a cabo las diligencias de la muerte esto es al hacerse cargo de las cosas del padre fallecido Oscar entra en contacto con objetos desprovistos de uso de vida algo que nadie más podría experimentar o sentir del mismo modo su relato no solo es su versión de lo acontecido es de manera amplia su comprensión de una vida extinta en su narración se placan cosas cotidianas las más triviales y las más significativas al mismo tiempo y al describirlas al ordenarlas en la narración logra librarse de ellas como si al hacerlo pudiera autoeximirse igualmente de la ofresión que su padre ejercía en su vida y de la dolorosa indiferencia con que éste les solía tratar aquí como en otros casos el narrador no requiere no pretende falsear lo ocurrido todo lo contrario lo reviste pero similitud y veracidad en calidad de lectores nos puede parecer que algunas cosas en su relato se minimizan y que otras se magnifican siempre podemos emitir juicios al respecto pero justamente lo hacemos por su capacidad de convertir lo extraño en familiar lo irrelevante en valioso lo común en atípico en situaciones como estas en calidad de lectores solemos pensar o expresar nunca antes lo había visto de esa manera o no me imaginé que algo así pudiera producir tal efecto en alguien el relato geográfico más que permitirnos nos obliga a entrar en los lugares más recónditos y a veces más oscuros de nuestra subjetividad y allí solo podemos entrar en absoluta soledad incluso una vez hemos podido expresar palabras las imágenes las sensaciones las emociones vividas una vez hemos de pasar por el tamiz del lenguaje la singularidad que somos seguimos estando solos se trata de una soledad elemental y constitutiva narrar a otros narrar para otros nos permite comprendernos un poco más construir y sostener vínculos sociales compartir lo que nos ha sucedido lo que hemos vivido lo que somos pero donde sea que lleguemos en la narración siempre estaremos solos los otros solo hipotéticamente pueden imaginarse a sí mismos estando allí en ello reside el valor del relato autobiográfico hace accesible figurativamente parcialmente la experiencia de los otros su forma de ser y estar en el mundo antes de pasar a los que quería pasar estas imágenes bueno cuantas cosas coxí y hoste son amigos esta es una imagen de la conferencia sobre el libro que escribieron juntos sobre su correspondencia en la feria del libro de Buenos Aires hace dos años bien dejo esto este más como coquinilla de tos bien esta idea esta última idea de hacer accesible figurativa y parcialmente la experiencia de los otros a través del relato autobiográfico la quiero ilustrar con un relato que escribió en diciembre del año pasado Alicia Muñoz una estudiante del doctorado en desarrollo educativo de la Universidad Pedagógica Nacional de México en la sede de la bella ciudad de Sacreca donde en calidad de profesor invitado tuve oportunidad de dirigir el seminario de estrategias narrativas de investigación en educación veamos ese relato mucho Ate Moaya Nací a Ate Moaya y lo recuerdo exactamente hace cuánto tiempo solo recuerdo ser una niña con bastante gozo de razón pero cada olor sabor y sensación puede refrescar en mi memoria algún pasaje vivido sufrido o llorado de ella nací a Te Moaya por boca de mi madre sus palabras grabaron en mi mente un sentido de pertenencia a un lugar mágico nostálgico reparador aunque ajeno a mis circunstancias las noches oscuras mientras cenábamos tortillas de maíz con fríjoles fritos y leche tibia en la cocina de su casa fue el lugar en el que se tejieron escenarios a la luz de la cachimba un bote con mecha remojada en el trono en los que abogaban en relatos de serpientes encantadas tesoros escondidos osos robanobias cuevas acogedoras y traicioneras bosques oscuros y fríos lobos coyotes y alimanes lluvias torrenciales que resquebrajaban los barrancos y alimentaban cascadas bramantes y los arroyos enfurecidos que fragmentaban familias y provocaban hambre muerte soledad paisajes contrastantes con la alegría de la infancia la abundante y colorida vegetación con que se iluminaban sus relatos y el aroma delicioso con el que describía los frutos insólitos que les permitieron sobrevivir su miseria era tan natural la forma de narrar las aventuras vividas con mi madre que nunca caía en cuenta sino hasta hace poco que ella no sabía leer ni escribir nunca fue a la escuela pero sabe tantas cosas aprendidas en su estilo de vida casi nómada el ir y venir entre aquellas tierras montañas valles y colinas llenas de fina hierba como su jerdón y con el cielo estrellado como manta que es capaz de predecir que tanto frío hará este invierno cuando lloverá de donde viene el viento cuanto durarán las cabañuelas cual es el momento ideal para siembrar el chile las hadas los chicharros como preparar la cuajada en que momento se hacen los mejores quesos añejos donde se esconden las lagartijas a dispararse ante la piedra que esconde un vinagrón escorpión negro de gran tamaño como disfrutar el canto de los censontres como desincrustar un carvenche tipo de cactus enano con espinas tipo enzuelo de la piel adolorida conciliar a los familiares en fin saberes no escolares pero que le empoderan y la envuelven en un aire de grandeza inusualmente femenina que la llevan a responder a la pregunta ¿qué te hubiera gustado ser en esta vida? me gustaría ser presidenta de México en dos momentos he intentado escribir sus proezas el uno inundando de pisadas y duendes de historia fracaso total el otro constriñéndola a un esquema de dictado que le truncan la magia el hechizo lo esotérico a sus relatos después de mucho tiempo de saber a que no haya perdida en el tiempo y el espacio sobrevino el inmenso deseo por conocer a alguien por conocer aquel lugar lejano inaccesible inubicable en la pobre geografía de mis años 70 pero que latía tan vivo en mi interior lo perseguía en cada sueño pesadilla en mis libros de texto que mostraban caminos inconclusos y a los que yo daba continuidad hasta la infinita raíz de mi alma Miguel Moreno sobrevino a mi madre nos invitó a viajar al lugar de las pitallas en el mes de mayo mes de Rosario era la gran oportunidad del encuentro con lo que habitaba en mis entranas llegando al lugar que inicia la cuesta abajo nos reciben las auras tomando el sol con sus negras y estendidas alas posicionadas de las puntas más altas de los garambullos y los pitallos luego de ello tierra caliente blanquecina enjambres de abejas arremolinadas en las flores de jacalos sushi un tipo de palma desértica matorrales y cactus portuquiel mezquites llenos de vainas huizaches de olorosas flores anheladas humareadas filamentosas que salían de la cocina de las cocinas junto al aroma reconciliador de las tortillas recién puestas al comal escandalosos perros que anunciaban nuestro paso por las bien regadas y barridas calles en los corrales el bramido de vacas y becerros y el quicriqueo de los vanidosos gallos junto de las tímidas gallinas una pequeña iglesia que resguarda los restos de la mola vicinta y otro paquete de leyendas sobre San Miguelito alcánge San Miguel el santo patrono de Temuaya pasando el pueblo nos dirigimos al quebrado donde vivieron mi mamá y su familia entonces y solo entonces al descubrir la tan famosa cueva en la que vivía todo cobró otras dimensiones una pequeña saliente en un barranco lo que mi madre denominaba cueva ¿está caída? pregunté no así era siempre respondió inmutable la espesa vegetación esperada los temerosos y fríos paisajes el aullar de los lobos y coyotes la zozobra ante las víboras y los acechantes osos construidos en mi mente se fracturaron nada coincidía con la nueva imagen estampada ante mis ojos y mientras en el cielo anémicas y transparentes nubes se contoneaban antizando el sol del mediodía como para recorrecer el desconcierto ocasionado al frágil e incrédulo pensamiento ahora entiendo que las palabras perdón ahora entiendo que las palabras tienen poderes crean imágenes perdurables e indestructibles como dueñas pancarronas del silente recuerdo infantil ¿cómo conciliar la ensuñación que data de mis ayeres con la hermosa y peculiar atmósfera presenciada? hacerlo ha sido difícil mas yo prefiero que existan las dos temoayas una ha sido y sigue siendo el lugar al que puedo entrar y salir sin peligro a pesar de su miseria y crueldad porque la voz de mi madre me rescata siempre victoriosa de ella a la otra omito regresar por razones obvias de seguridad amo temoaya como es en la realidad y como ha sido mi mente y aunque he estado solo una vez en ese lugar si alguien me pregunta y donde está temoaya amo responderle temoaya desde siempre está en mi corazón estas fotos últimas las mandó la misma Alicia en la última sesión de nuestro seminario cuando Alicia por fin se atrevió a leer su texto en voz alta tomó aire suspiro y sollozó hasta las primeras líneas ante el recuerdo de su madre luego se recuso y poco a poco nos fue presentando ese bello atelier de imágenes seductoras y persuasivas al final de la jornada se secó para decirme que aunque había redactado su texto durante la última semana hacerlo sintió que llevaba escribiéndolo buena parte de su vida y no podía ser de otra manera pues cuando escribimos abiertamente nuestras experiencias no solo nos narramos en escrito sino que el texto elaborado habla de nosotros y por nosotros de tal modo que incluso nos podemos descubrir en él es en la distancia que nos plantea la escritura la posibilidad de verlos en perspectiva la opción de estar fuera y dentro al mismo tiempo y esto solo es posible por el vínculo emocional que construimos con nuestro propio pasado el texto autobiográfico más que moverse en un registro emotivo más que formalmente contener o expresar elementos emotivos se configura en su totalidad de este modo su ámbito del discurso no es otro que el poético expresivo su capacidad persuasiva depende de la manera como las palabras expresan emociones y se vinculan con necesidades intereses deseos y compromisos a partir de los cuales nos posicionamos frente a todo acontecer de hecho lo que convierte aquello que sucede aquello que discurre en el tiempo en acontecimiento es la significación personal y social que le otorgamos a las circunstancias que no se envuelven y su nivel de afectación siete meses antes del seminario en la ciudad de Zacatecas tuve la oportunidad de visitar por primera vez esta región de México en aquella ocasión por invitación de la misma universidad hice contacto con maestros y alumnos de algunas escuelas normales superiores la mayoría de ellas rurales un maestro de la zona Everardo se ofreció a acompañarme en uno de esos viajes estuvimos en Jerez y de allí viajamos a Susticacán a mitad de camino en pleno desierto tuvimos una vivencia poco común incluso para los habitantes de la región según una aclaración de mi mismo acompañante a continuación presento un breve relato de esa experiencia que de hecho sea de paso se fue decantando varios meses después la recompensa del coyote disminuimos la velocidad cada vez íbamos más lento hasta que detuvimos completamente el ámbito entonces solo hubo silencio y respeto reverencial respeto un par de coyotes se habían detenido a dos metros de nosotros el coyote me había sido hasta entonces un animal completamente ajeno desde niño como casi el resto del mundo lo sabía perdedor triste desafortunado en la frenética y desesperada cacería del corre caminos no creo haber odiado muchas cosas en mi infancia en este momento no recuerdo algo en particular excepto claro está el hijo de puta corre caminos de la Marvel Animation y Warren Brothers que siempre había salido victorioso de los intentos de cacería del coyote pues tenía de la sal de su parte siempre me simpatizó el coyote me tomé cariño y cuando en el fútbol o en cualquier otro juego estaba a punto de ganar algo y lo perdí en el último segundo en el último movimiento pensaba con el coyote pero ya vendrán tiempos mejores Everardo me llevaba de Jerez a Susticacán me mostraba las maravillas de su tierra y en medio del camino esta maravilla este prodigio me lo decía todo sin lenguaje articulado Everardo me dijo en voz baja que el más grande era el macho pero la que mandaba era la hebra no supe por qué él tampoco lo sabía pero supongo que es el orden natural de las cosas el más grande el macho se adelantó un poco más y sin dejar de mirarme a los ojos levantó la cabeza al tío orgulloso luego lentamente dio vuelta y lo vimos perderse con su pareja entre el cielo cruel y la tierra colgada me costaba creerlo había estado frente al coyote de mi infancia frente al coyote del deseo que esta vez si alcanzaba su propósito había venido de lo más profundo de las áreas tierras de donde su amo y su dueño natural había venido a mi encuentro a casarme con su mirada y lo había logrado desde entonces me siento vinculado a estas tierras hermanado con sus gentes a ese sentimiento lo llamamos amistad algo que dura para siempre la recompensa del coyote su amoroso mensaje su hermoso alegría muchas gracias si el texto histórico no es otra cosa que un artefacto literario según Heidel Coates el texto autobiográfico también por ello nos tomamos el tiempo necesario para elegir bien las palabras con las cuales expresar lo que vivimos lo que sentimos al fin y al cabo convertir nuestras vivencias en objetos de escritura las emociones e imágenes del presente y del pasado reciente se enlazan con emociones e imágenes del pasado más remoto esto es justamente lo que hacemos al narrar notamos de sentido una vivencia al relacionarla con otras que tienen o tuvieron equivalente o similar significado y al hacerlo la ordenamos temporal y espacialmente y la fijamos en nuestra mente eso es lo que significa hacer una experiencia sin narración no hay acontecimiento simplemente porque no hay una experiencia que le sirva de fundamento y ya vimos que la experiencia solo es posible si hay relatos que la marquen que le otorguen significado que la hagan memorable por eso el ejercicio de imaginarnos a un hombre completamente solo en el mundo tomemos por caso al último sobreviviente un terrible desastre nuclear nos lleva a pensar en la imposibilidad de la condición humana en este hipotético juego de la imaginación nos encontramos frente a un hombre sin relato es decir sin cultura sin humanidad razón tiene riqueza cuando enfatiza que narramos a otros que narramos para otros al tiempo que los otros narran para hacer posible el ser que somos la narración es entonces una condición ontológica no solo un género del discurso entre otros más este es el momento entonces para preguntarnos ¿cuál es el valor del relato autobiográfico en la investigación en ciencias sociales y en educación? por supuesto la respuesta que arriesguemos depende si me ha quedado mi coyote me ha olvidado quedémonos acá en esta ordina por supuesto la respuesta que arriesguemos depende de que entendemos por generación de conocimiento en estos campos adicional a ello hay un asunto práctico al cual es necesario ofrecer respuesta basta con suponer las exigencias de un interlocutor para académico o directivo institucional que nos pide cuentas sobre la realización de un trabajo de investigación para saber que no basta con presentar un extenso relato en el que acaso se junten memorias del investigador sobre las interacciones con actores sociales específicos en un contexto situado en un laxo de tiempo determinado con objetivos de investigación medianamente acotados abordar estos dos asuntos en el orden enunciado tratando de precisar en el camino los alcances y las limitaciones de esta estrategia metodológica y de sus usos lo primero que vale la pena remarcar es el carácter singular del conocimiento producido en la investigación en ciencias sociales y en educación al menos desde una perspectiva cualitativa aquí los fenómenos indagados son idiosincráticos irrepetibles cambian en el tiempo como cambian los intereses necesidades expectativas anhelos y capacidades de sus actores algunos de estos cambios son imperceptibles otros son notorios pero en cualquier caso al mutar las interacciones se va modificando también el significado que las personas le asignan a ese complejo universo simbólico el cual son parte constitutiva con esto no estoy afirmando que sea imposible encontrar regularidades en algunos contextos sociales por ejemplo en escuelas pertenecientes a ámbitos culturales disímiles al fin y al cabo cuando el gobierno del tiempo el espacio y los recursos es relativamente similar en un lugar y otro los aires de familia no suelen ser escasos en el enfoque cualitativo las regularidades encontradas los elementos que desde una orientación estadística alcanzan algún grado de generalización no son despreciables pero tampoco son demasiado relevantes dar cuenta de la singularidad de un proceso o de una experiencia personal no solo desvela valiosas configuraciones en dicho ámbito sino también de la sociedad en la que ello ocurre de la cultura que lo desmarca incluso del momento histórico en que ello tuvo lugar en segundo lugar pero no menos importante es el carácter provisional y contingente de los conocimientos producidos los hallazgos de todo proceso investigativo siempre están situados en el tiempo de su ocurrencia no hay manera de obtener caracterizaciones permanentes o fijas de los ámbitos sociales indagados alguien podrá alegar que esto es una obviedad pues la ciencia en su conjunto opera bajo este tipo de principios sin embargo a menudo olvidamos la tendencia humana conservadurista frente al conocimiento adquirido razón por la cual cuesta tanto ver las cosas desde puntos de vista distintos a aquellos a los que nos hemos habituado o que nos proveen seguridad es sabido que si los investigadores indagan un mismo fenómeno social con objetivos relatiantes similares en el mismo contexto con los mismos actores en un mismo periodo de tiempo lo más probable es que lleguen a resultados diferentes esto no le resta legitimidad o valor al enfoque cualitativo de hecho algo similar puede ocurrir en estudios de carácter cuantitativo la investigación la realizan sujetos de carne y hueso con historias capacidades estilos identificaciones y perspectivas distintas lo que permite suponer profundas diferencias entre el informe de un investigador y otro esto además es probable que difieran en la identificación de detalles relevantes y relevantes las derivaciones analíticas e interpretativas las relaciones las distinciones las justificaciones y todo ello sin entrar a fondo en las diferencias de estilo escritural el relato geográfico es tributario de una forma de generación de conocimiento centrado en la peculiaridad por ello es al mismo tiempo manifiestamente relacional esto significa que su uso no responde a un canon preestablecido pues no se trata propiamente de un método sino de una estrategia de un recurso mediante el cual el investigador y los actores sociales implicados y consultados hablan de sí mismo a propósito del encuentro que el proyecto de investigación ha propiciado y al hacerlo al referirse a sus experiencias directa o indirectamente vinculadas al objeto de integración contribuyen a su comprensión más amplia por tanto la principal aspiración del investigador es propiciar las condiciones necesarias para la emergencia de narraciones sinceras comprometidas y vitales de las personas con las que interactúa en un lapso de tiempo relativamente amplio si no no es posible la construcción de la confianza en condiciones de confianza mutua y un trato humano que provea la seguridad y el apoyo moral y afectivo requeridos bajo reglas de juego claras entre ellas consideración y respeto a la intimidad de los participantes y roles claramente diferenciados en el año 2008 a propósito de la realización del trabajo de campo de mi tesis doctoral tuve oportunidad de estar en contacto permanente con estudiantes y profesores de una escuela pública en uno de los sectores más deprimidos del conurbano bonaerense San Francisco Solano al sur de Quilmes no voy a entrar en detalles sobre la parafernalia de preguntas objetivos estrategias de investigación desplegadas en los ocho meses en los que permanecí en esta escuela durante largas jornadas de trabajo casi todos los días de la semana basta con presentar algunas de las consideraciones generales que enmarcan las narraciones que presentaré a continuación y que espero nos ayuden a comprender el valor del relato autobiográfico en la investigación en educación el estudio en cuestión intentó precisar las relaciones entre la nación del pasado aprendido de nuevo el estudio en cuestión intentó precisar las relaciones entre la nación del pasado aprendido mediante la enseñanza y el aprendizaje de la historia escolar y la nación del presente vivido pensado y habitado por estos chicos en su cotidianidad así fueron tematizados aspectos cognitivos éticos y políticos que configuran la idea de nación mediante las apreciaciones y valoraciones que jóvenes de 17 y 18 años hacen sobre sus propias circunstancias pasadas y actuales el siguiente relato producto de la confianza ganada en el contexto de una conversación cotidiana resultó particularmente esclarecedor en relación con la idea de nación vivida a pocos kilómetros de buenos aires y muy lejos de la argentina gabriel trabajo en una pescadería yo me levanto tres y media de la mañana entre cuatro y diez cuatro y cuarto me esperan los camiones que llegan de mar de plata a descargar la mercadería y de ahí cada uno tiene un puesto en la calle y entonces hay que cargarlo limpiar todo dejarlo en buenas condiciones y después a salir a vender es como un negocio ambulante álex ¿en qué sector trabajas? gabriel y acá en solano y después en quilmes por todos lados en solano la mayoría de las veces mi negocio está más o menos una y media de la tarde y después viene el camión los engancha los lleva y los guarda de vuelta y así sucesivamente de martes a sábado se cansa mucho el cuerpo en bajar subir todo el pescado álex a la hora y media te desocupas y te vienes para la escuela sí a veces sí cuando llego sí si trabajo hasta tarde ya no llego no hago tiempo ni de volver cambiarme y otra que lo tengo que hacer porque mi mamá perdió el trabajo y yo tengo que pagar el alquiler los impuestos todas esas cosas entonces como que ya tengo que empezar a ayudar o sea no es que ayudo porque yo quiero es que así vino la mano o sea mi mamá nunca tuvo un trabajo fijo siempre anduvo que un año trabajaba en un lado otro año trabajaba en otro y así somos solo ella y yo desde que me abandonó mi papá a los cinco años y ahí empezamos a luchar con todos juntos siempre o sea siempre anduvimos alquilando en algún lado de un familiar conocido como que nunca me sentí bien por eso cuando yo voy a la casa de alguien no me siento cómodo como que me siento observado lo que haces lo que dejas de hacer no me siento estamos alquilando una casa hace poquito que también nos mudamos estábamos en otra donde el terreno ese se lo iban a vender pero era todo mentira era para que nos fuéramos y poner a otra gente me cuida mucho mamá si me llego a perder o yo la pierdo a ella no sé quién termina peor de los dos por las cosas que pasan hoy en día en la calle con lo que gano mantengo la casa por eso es que a veces no puedo venir a la escuela Alex ¿qué piensas hacer cuando termines la escuela? Gabriel y si tengo la oportunidad de seguir ahí voy a seguir ahí en ese trabajo tendría más responsabilidad y también podría dormir más lo que pasa es que son pocas horas que se duerme solamente cuando llegan los domingos puedo domingo y lunes donde se descansa más Alex ¿qué haces cuando no estás en el trabajo o en la escuela? Gabriel descanso porque el baile no me gusta mucho lo que pasa es que hoy en día si salís a bailar creo que salís peleando por nada porque te miraron mal porque estás de la forma que no tenés que estar vestido todas esas cosas por la discriminación que hay por ahí vos lo mirás y ahí empieza una pelea con una mirada nomás o con un choque lo golpeaste sin querer y ya salís peleando hasta te pueden matar por nada hoy en día a mí para entrar no sé de basurero tenés que tener secundario completo antes solo te probaban y ya trabajabas ya tenías tu sueldo ahora como que te alargan el camino para conseguir un trabajo y otra cosa es que antes no te faltaba un plato de comida y hoy en día se vea sin prevista en las calles yo lo viví también porque tuve que salir a pedir Alex ¿cuando eras más chico? Gabriel sí a los 12 años por ahí vivíamos con mi abuela mi mamá trabajó en una casa después perdió ese trabajo se fundió o sea la patrona no le pudo pagar más bueno después de ahí mi abuela nos echó de su casa o sea vendría a ser la mamá de mi mamá nos echó y nos fuimos casi llegando a Varela donde eran todos asentamientos y bueno ahí vivíamos con una familia y ahí empezamos a ir a Capital íbamos en tren desde la estación de Varela hasta Constitución y ahí empezábamos a caminar a buscar en los tachos de basura todas esas cosas y caminaba de Constitución me iba hasta Once o Retiro caminaba en toda esa zona Congreso todas las partes de Capital Federal pidiendo así en las casas de comida panaderías todo y donde la gente ya te veía y te conocía te daba pero después cuando empezó a haber más y más gente pidiendo ya como que perdiste esa zona era como que vivíamos a unos kilómetros de Buenos Aires pero lejos de todo de la Argentina vendría a ser Alex ¿cómo imaginas que va a ser tu vida en adelante? Gabriel si le digo le miento la verdad no sé pero con tener lo necesario una casa una vivienda un plato de comida creo que ya basta y la paz sobre todo creo que con eso uno vive a mí me duele ver a un chico que ande pidiendo porque sé lo que es eso los que están en la calle todas esas cosas o quizás siempre hay que tener una infancia dura para seguir el resto de tu vida o sea desde muy chico me tocó vivir creo que lo más malo nunca una parte buena siempre el lado difícil no sé si bueno mala persona no soy creo que no le hice mal a nadie siempre traté de dar lo mejor que pude no sé yo soy como soy sí, gracias Pisa relatos de este tipo hicieron emerger aspectos clave de la nación propia que no lograban hacerse visibles en la realización de innumerables entrevistas individuales o grupales o en la aplicación de otras estrategias desplegadas en el estudio no es este lugar para referirme a los hallazgos o conclusiones de dicho trabajo pero a mi juicio algunos de los relatos autobiográficos producidos en la experiencia dialógica puede ayudarnos a comprender qué significa llevar a cabo estudios situados temporal espacial culturalmente de otro lado es importante hacer devolución de este tipo de relatos a los actores o protagonistas de los mismos lo cual atiende a la obligación moral del investigador de respetar la dignidad de sus interlocutores permitiéndoles eliminar atenuar resaltar o confirmar según sea el caso los elementos centrales o periféricos de sus historias esta estrategia de validación personal y social permite a los relatos ganar en precisión pero sobre todo les otorga legitimidad y confiabilidad tanto a los ojos de los participantes del estudio como a los de sus lectores directos o potenciales los relatos autobiográficos no solo expresan el mundo social y cultural vivido y habitado por sus protagonistas su acceso es decir su lectura y corrección permite resignificar las experiencias comunes y explicar el amplio abanico de relaciones costumbres valores tradiciones expresiones estéticas en suma formas de vida que le dan sustento y sentido al mismo tiempo vale la pena agregar que es igualmente valioso y legítimo el uso de relatos centrados en las experiencias de las personas con las que el investigador interactúa en su trabajo de campo como de los producidos por el mismo investigador respecto a su manera de posicionarse frente a lo indagado unos y otros ayudan a comprender el universo simbólico en el que se produce el encuentro el conocimiento mutuo la valoración de la otredad el auténtico respeto por el otro un reconocimiento que nunca se puede dar por sentado en ese encuentro se enlazan sensaciones percepciones emociones creencias convicciones desplegadas en la vida de todos los días de esta manera el relato autobiográfico hace emerger la experiencia al hacerla relatable y autocontenida esto es con orientación y significado propio cuando las historias cotidianas de las personas con las que interactuamos en la realización de un trabajo de campo se condensan en relatos y estos son autorizados por sus protagonistas para el uso del investigador las personas suelen ganar autorreconocimiento e incluso en capacidad de agencia en la medida en que comprenden que sus historias cuentan para otros son valiosas y contribuyen a la comprensión de problemáticas que afectan de forma similar la vida de otras personas los imaginarios que hemos ido construyendo sobre nosotros mismos expresados en relatos autobiográficos enlazan desde maneras peculiares de comprensión del pasado como forma diversa de ubicarse en el presente y de proyectarse en el futuro en suma intentos de responder a la pregunta ¿quién soy? los elementos convencionales y no convencionales los cognitivos emocionales e ideológicos contenidos en dichas narraciones hacen referencia también a un pasado común trasegado con otros construido con otros significado con otros por tanto los relatos autobiográficos no sólo hablan de su autor o protagonista se refieren a ámbitos relacionales representan formas de vida insisto el siguiente relato en el marco del mismo estudio quizás ilustre mejor este planteamiento de libretas y prejuicios me di cuenta de pronto que no tenía conmigo la libreta de anotaciones donde suelo registrar mis observaciones y los diálogos con los estudiantes esto me generó mucha angustia pues allí tenía información valiosa de las últimas conversaciones busqué la libreta por los distintos sitios donde creía haber estado sin embargo decidí continuar con el plan de entrevistas armado para este día cuando fui a buscar a una chica de último grado para un grupo vocal a una de las aulas en que había estado más temprano Fabián estiró su mano y me dijo lo dejaste sobre el escritorio te lo guardé toda la mañana sé que esta parece una situación corriente que no merece mayor atención pero para mí se trata justamente de todo lo contrario desde que conocí a Fabián el chico me generó mucha desconfianza me parecía una persona agresiva resentida peligrosa aunque él nunca fue particularmente descortés conmigo inexplicablemente me generaba aversión no me sentía cómodo estando cerca a él y como solía juntarse con algunos de los jóvenes con los que habitualmente yo conversaba en los pasillos de la escuela en la era informal en más de una ocasión rechacé este encuentro no se trataba de algo intencional de hecho algunas veces me reproché esos sentimientos hacia él sin embargo nunca pasó por mi mente entrevistarlo ahora que lo pienso con más detenimiento lo que quizás me hacía rechazar la cercanía de Fabián era su aspecto físico es ese tipo de personas que de pronto uno cree sin razón alguna sin justificación de ninguna índole que te puede hacer daño si te lo encuentras en la calle o en cualquiera otro sitio o circunstancia en la que te sabes vulnerable sin embargo nada en el comportamiento de este chico se correspondía con esa imagen nada excepto mis propios prejuicios limitaciones miedos desatinos en ese momento descubrí que toda la empatía que creía haber construido con los estudiantes de esta escuela pendía de un delgado y frágil hilo todo lo que se había producido entre nosotros la confianza que habían depositado en mí su generosidad y buena disposición en los trabajos propuestos la sinceridad en los diálogos el tiempo compartido etcétera no me habían servido para acercarme lo suficiente a sus vidas a sus visiones de mundo no mucho más que lo que lo hace la mayor parte de las personas que conforman el amplio mundo social que les rodea y del cual se sienten cada vez más excluidos ese mundo que poco o nada les habilita oportunidades de desarrollo personal o de justicia social cuántas veces Fabián se habrá encontrado con situaciones similares en la vida cuántas veces tendrá que enfrentarse en el futuro con este tipo de rechazo no en la escuela sino en la calidad de egresada en busca de empleo o de apoyo institucional para adelantar sus estudios en caso de hacer esa improbable elección cuántas libretas de ajuntes tendrá que cuidar y devolver Fabián en su vida para flanquear las barreras de comunicación que los demás le anteponen sin ninguna justificación cuántas veces el azar le dará la oportunidad de probar lo que en otros contextos se da por descontado y se reconoce de antemano la confianza en el proceder la valoración de la dignidad la consideración de que un futuro es posible restos míos gracias las personas con las que interactuamos en estudios sociales y educativos no son parte de una muestra poblacional como si fuesen material aislable en un hipotético laboratorio social tampoco son informantes pues su papel no se parece al telsoflón en una investigación policiaca o al del transeúnte ocasional en una puesta de opinión se trata de actores sociales de sujetos con nombre propio poseedores de historias de vida complejas y simulares que merecen atención consideración y respeto a sus puntos de vista a su dignidad esto por supuesto demanda capacidad autocrítica y no en pocas ocasiones nos obliga a sobrepolernos a nosotros mismos el relato teográfico como todos los recursos desplegados en la investigación social educativa tienen limitaciones las cuales son más notorias cuando trabajamos con seres humanos y grupos sociales que han vivido situaciones de daño y profundo dolor si bien este tipo de historias pueden situar hipotéticamente al lector en el centro de la experiencia narrada una amplia comprensión de las circunstancias representadas requiere el despliegue de recursos reconstructivos y argumentativos adicionales o complementarios mediante los cuales se puede analizar la violencia y la injusticia sus causas manifestaciones y consecuencias más palmarias entre otras cosas porque en muchas ocasiones hay relatos que compiten entre sí por alcanzar legitimidad y aceptación al respecto Jean-Marc Ferri señala en el caso de las luchas competitivas por el reconocimiento la estrategia puramente narrativa se vuelve dogmática demasiado autocentrada en la historia propia para limitar su pretensión a la memoria en consideración a la pretensión de la otra la narración desnuda se vuelve problemática y debe hacer lugar a una argumentación moral fin de la cita si bien esa advertencia no implica renunciar a lo que se quiere contar si exige al investigador la consideración de otras versiones de otras narraciones sobre los mismos acontecimientos pero sobre todo lo conmina asumir una postura clara sobre el lugar y la veracidad de cada uno de los relatos enfrentados así como sobre sus implicaciones si bien toda memoria implica reconstrucción toda reconstrucción describe un camino permanente de ida y vuelta de la narración a la argumentación así cuando los relatos se articulan en argumentos se liberan del imperio de la fapticidad dependiente de la capacidad de la recordación del narrador y cuando los argumentos se articulan en relatos se liberan a su vez de la tendencia a la abstracción universalista conectándose con la singularidad de la experiencia humana el relato teográfico es por tanto fundamental pero insuficiente en la construcción y posicionamiento por ejemplo de la memoria histórica al apoyarse en elementos poéticos expresivos o poéticos expresivos mejor afines a la narración y cognitivos propios de la argumentación desembocan elaboraciones discursivas en las que se conjugan apuestas vitales y justificaciones ideales de vida buena y pretensiones de justicia ahora bien tomando los recaudos del caso por ejemplo en la elaboración de los informes artículos o libros resultados de la actividad investigativa en los que se requiere dar razones en los que difícilmente se puede renunciar a argumentar en los que solemos justificar decisiones punto de vista e interpretaciones sobre lo que nosotros nos han contado no podemos dejar de reconocer que las cosas más importantes que habitan nuestra subjetividad no son precisamente el resultado de una actividad argumentativa de hecho la identidad personal se configura con base en realizaciones narrativas esto es a partir de la elaboración y expresión de un conjunto de historias que en algunas ocasiones se fusionan misturan y complementan y en otras se diferencian e incluso se interponen o contradicen por supuesto que podemos y solemos usar la forma discursiva argumentación en muchas de nuestras interacciones pero lo hacemos siempre sobre historias personales una decisión o una acción humana cualquiera puede situarse en el registro de la deliberación en el intercambio de argumentos pero siempre en un contexto amplio que se teje que se configura de forma narrativa insisto en el que lo real y lo posible se entrelazan en el que lo fáctico y lo contrafáctico se implican de tal forma que el discurso en su conjunto articula persuasión seducción razonabilidad y aceptación la razón principal por la que la narración es el género estilístico o el modo del discurso propio del relato autobiográfico es porque las personas no argumentan episodios de su vida los relatan y al hacerlo reflejan su identidad o parte de ella esto es un modo de comprensión del mundo el siguiente relato de una maestra de escuela primaria sobre sí misma y sobre el sentido de su oficio quizás nos permita reafirmar este último planteamiento señalo además que este relato es parte del trabajo y investigación que hicimos con Manuel Prada que está aquí atrás y que fue nuestro conferencista hace un par de martes el IPN a propósito de de indagar con maestros y con niños qué significa pensar al niño como sobre todo derechos la reeducación de la profe Magdalena los niños lo reeducan a uno trabajo en el colegio hace 15 años tal vez me tenga que jubilar pronto por los problemas de movilidad que tengo hace un tiempo me hicieron un trasplante de cadera y me han dado varias incapacidades por eso ahora tengo menos carga académica que antes menos números de clases yo llegué a la carrera universitaria siendo ya vieja a los 40 años me gradué a los 45 y empecé a trabajar en el colegio dos años después estudié educación artística porque yo quería dedicarme a las artes ser artista siempre fue buena con las manualidades y soy de profesora un poco por azar un poco por la oportunidad que se me dio dos años después de terminar la carrera de artes mi esposo que era profesor en este colegio se fue a trabajar a la universidad por la época en que me divorcié entonces me presenté en un trabajo de profesora de historia de arte en bachillerato empecé con los más grandecitos con los de 11 y décimo y luego fui bajando hasta llegar a la sección de primaria a trabajar con los más chiquitos con los niños es lindo trabajar ellos le enseñan a uno mucho todos los días a cada momento yo venía de trabajar con los de bachillerato y cuando empecé a trabajar con los de preescolar el primero me di cuenta que todo era tan distinto una vez me dijo a un niño que estaba demasiado inquieto te voy a poner una I de insuficiente y entonces se puso muy contento y me dijo sí, sí, profe la es la vocal que más me gusta es la única que tiene un puntito arriba gracias, profe en otra ocasión quise reprender a una niña poniéndole hacer un trabajo adicional y entonces otros vinieron a decirme a mí también a mí también yo también quiero que me dejes hacer lo mismo los niños no funcionan con la pensión de la nota calificación y siempre están dispuestos a hacer las cosas que uno les pide esas estrategias no se deberían usar con ningún estudiante con ninguna persona por eso digo que los niños lo reeducan a uno uno aprende muchas cosas con ellos todos los días muchas gracias al escribir relatos autobiográficos ya estamos acabando y estamos llegando a las páginas aquellas al escribir relatos autobiográficos trabajamos con la materia misma de los sueños el recuerdo y la imaginación mediante el recuerdo las vivencias se convierten en experiencias y los hechos en acontecimientos mediante la imaginación nuestra visión del mundo transita del universo que nos es dado hacia aquello que puede ser pensado pero mientras el sueño prescinde de un guión al menos de uno racional nuestras narraciones personales se caracterizan por implicar memoria y proyección de modo relativamente intencional y mediante recursos discursivos razonables plausibles pero además de ello este tipo de relato es en sí mismo una estética de la ausencia pues da cuenta de aquello que no está que no puede ser mostrado que sólo hace presencia por la palabra a través de la reminiscencia y la invención lo que es objeto de narración pasa entonces de telón de fondo de la subjetividad del narrador al lugar central de la escenificación tomemos como ejemplo una sentencia referida a una imagen del pasado personal común a la gente de mi generación cuando era niño manejaba un enorme y bello triciclo esa expresión puede ser reemplazada o complementada por una foto en sepia del niño realizando dicha acción incluso es posible que el narrador no cuente con un recuerdo preciso de lo enunciado más allá de la información que le provee de la fotografía pero lo dicho hace presencia viva adquiere movimiento en la mente de los interlocutores por obra y arte del relato de esta manera recuerdo e imaginación operan una estética de lo no presente de lo imperificable invitando a los interlocutores a presuponer o a imaginar la ocurrencia en el tiempo de las cosas narradas el relato permite por tanto vislumbrar hacia atrás y hacia adelante entreverando valos recuerdos con capacidad imaginativa por lo que lo sucedido acontece al menos dos veces en el momento de su ocurrencia y en el momento de su evocación dado que nuestra mente no es una máquina reproductora de discursos e imágenes perfectamente secuenciadas como es sabido la memoria selectiva al narrar damos completud coherencia una serie de recuerdos y proyecciones fragmentarias el relato entonces completa las zonas vacías haciendo las veces de ordenador discursivo de nuestras vivencias como una especie de pintor que va poniendo color y delineando formas en los espacios vacíos del enorme inconmensurable lienzo que somos de otra parte sabemos que no da lo mismo contar algo de modo parco frío distante que hacerlo de manera intimista amena conmovedora o dramática el criterio estético no es accesorio o marginal en el relato autobiográfico es central y constitutivo por ello cuando al narrar invocamos lo ausente pueden aparecer pálidos fantasmas y aspectos bisáceos pero también ser vitales de insospechados colores unos y otros son necesarios en el amplio abanico emocional que caracteriza nuestras vidas y que en ocasiones parcialmente podemos reconstruir recuperar y compartir con otros así el relato autobiográfico mediante el cual damos testimonio del mundo habitado como mundo vivido alcanza su mayor valor su más auténtico significado cuando sabemos cuando sentimos que es y ha sido descrito con el alma bien, muchas gracias aplausos 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 bueno gracias Alex yo creo que después de de esta presentación digamos absolutamente excepcional dentro de lo que ha sido la cátedra no queda mucho que decir tal vez solamente que ha sido un digno digamos cierre una digna conferencia de cierre una especial conferencia de cierre por lo cual queremos agradecer especialmente a Alexander que haya hecho esta contribución adicional además del trabajo durante todo el semestre en la coordinación de esta de este espacio de trabajo del doctor creo que ya no tenemos cinco cinco una maratón de lectura pero es que hay algunas intervenciones por escrito ah bueno entonces entonces debo de curso esta intervención a ver es que la mayoría de las intervenciones llegaron y estoy viendo aquí la impresión llegaron en la tarde después de las tres yo voy a contestarlas pero no ahora ahora quiero contestarlas porque no nos da el tiempo tampoco son bastantes y la verdad que les agradezco mucho porque Rocío Natalia Liliana Carlos Charly Diana Escobar Diana Esperanza Pérez Paola Costa también Nicolás Andrés mandó un texto larguísimo que yo quiero mirar con detenimiento pero las que alcancé a ver más temprano la mañana quisiera por lo menos situarlas Natalia está por acá Natalia Motaño ¿sí? ¿qué hubo Natalia? a ver voy a leer lo que tú dices y más bien complementas algo y tratamos de ver bueno dice Natalia que le surgen algunas preguntas en particular si podríamos si podría compartirles el proceso de obtención de relatos autobiográficos con actores poseedores de memorias dolorosas en quienes la capacidad de narrar pareciera bloqueada y luego en relación con la afirmación es importante hacer devolución de los relatos construidos a los actores o protagonistas de los mismos lo cual atiende la obligación moral del investigador de respetar las dignidades de autores por puntos intensivos ella pregunta si se ha encontrado un escenario donde los relatos se transforman de manera significativa casi en su totalidad tras ese proceso también en relación con la afirmación ha ocurrido que tras dicha evolución de los relatos construidos los actores hayan desconocido sus propios relatos es que es muy difícil saberlo porque los relatos dolorosos a veces pueden no ser sobre situaciones que podemos considerar digamos eventos muy traumáticos de manera más formal es decir los eventos dolorosos solamente quien los narra puede asumirlos como tal y digamos el caso del relato de Gabriel se acuerdan el chico que vivía a pocos kilómetros de Buenos Aires pero muy lejos de la Argentina esa frase fue de él o sea de hecho ese darbo fue completamente grabado después transcrito y realizado de esas pocas oportunidades que uno tiene la posibilidad de grabar toda la conversación pues para él era digamos no era algo fácil de contar era algo que era imposible que lo pudiese contar en nuestros primeros encuentros claramente o sea en las entrevistas formales o en las entrevistas semiestructuradas donde estamos hablando del sentido de la nación la vivencia cotidiana etcétera eso no podía emerger y es muy difícil que digamos que uno pueda intencionalmente anticipar ese tipo de cosas esto ocurre en la interacción a partir de una confianza que se gana cuando el otro es capaz de contarte algo que es demasiado personal que es muy íntimo y que después como sucede en este caso él autorizó para que quedaran en el trabajo pero fue doloroso para él esta conversación para mí también o sea fue una conexión especial no 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 he tenido experiencias en las que en las que me han dicho realmente no me no me siento representado en el relato lo que sí he tenido es situaciones en las que alguien me ha dicho una parte de eso esta parte quisiera que la dejaras afuera o sea una narración que refiere a asuntos muy familiares o algo que él quiere dejar afuera eso sí me ha pasado lo que me ha pasado es todo lo contrario que me ha pasado que me he encontrado situaciones en las que digamos un chico o un maestro le dice no me imaginé que que pudiera darle importancia a estas cosas que dije por ejemplo la profe Magdalena lo de la profe Magdalena lo de la profe Magdalena es extraordinario y ella hizo unas correcciones sobre el texto que para mí cualificaron el relato ella se sintió muy orgullosa del valor otorgado a esa narración no sé si con eso contesto Natalia pero si quieres decir algo más este es el espacio de la interacción con quien me mandaron preguntas antes o difícilmente cuentas tus errores esas cosas no es tan fácil a mí me gustó mucho lo de libretas y prejuicios en la narración con Fabián no crean que me salió tan fácil la cosa me ocurrió para cerrar esto y darle paso a las inquietudes de Rocío me sucedió que en un relato que no incluí sino el texto o sea esto tiene 25 páginas no iba a escribir 50 porque la cosa iba a ser maratónica pero me ocurrió en un relato que hice con un chico que se llama Gabriel en esa misma experiencia el relato digamos cuenta como nos quedamos a jugar fútbol después de un viernes de clase a ver si lo hago muy sintético porque el relato es un poco largo nos quedamos jugando fútbol entonces como yo me iba a quedar a jugar fútbol ese día entonces ese día fueron muchos chicos era la novedad el propio colombiano se va a quedar a jugar fútbol entonces todo el mundo quería ver cómo hacía el ridículo o querían darme leña realmente se portaron súper bien fue digamos sorprendentemente cuando juego con mis amigos acá es una cosa mucho más física más fuerte se portaron súper bien incluso entre ellos se portaban con mucho cariño al final nos fuimos a la parada del autobús era tarde era difícil regresar a Buenos Aires desde Solano a las nueve de la noche y entonces Gabriel se quedó a acompañarme ya los últimos autobuses eran los que iban a pasar y yo en esa conversación le pregunté una conversación que no pude grabar esta es en la que lo construí en memoria y después él lo completó en otras conversaciones y después por escrito lo pudimos volver a ver varias veces lo vimos en el mundo pero en ese relato en esa historia que él cuenta yo realmente todo lo disparó una pregunta le dije ¿por qué no estudias en la mañana Gabriel? tú tienes fama de que eres el mejor estudiante de la tarde y he visto que se pierden más clases en la tarde yo iba a dos jornadas estaba todo el día cuatro días a la semana como ocho horas en esa escuela y he visto que se pierde más tiempo en la tarde hay más paros hay más actividades menos clases aprovecharías más el tiempo si estás en la mañana y entonces él empieza a contar no, no, no es que a ver te cuento yo me acuesto tarde viendo televisión me levanto muy tarde diez, diez y media desayuno preparo cosas de la tarea me voy a mediodía a la escuela llego de la escuela hago las tareas me acuesto muy tarde y me leví bueno y esa es la rutina el sábado voy a Quilmes en la mañana a tomar el curso de computación que nos ofrecen gratis y lo vuelvo y lo tomo en la tarde porque pues como es gratis lo vuelvo y lo tomo y regreso y el domingo le llego a mamá en casa yo digo justamente mira en esa rutina parece que está teniendo mucho tiempo y entonces él me dice no, mire si yo fuera a la mañana a la escuela tendría las tardes y la noche para meterme en problemas y después empieza a contarme cosas de la casa las cosas de la casa que me cuenta quedan afuera porque él me pide que las de ahí fuera o sea no las cosas de la relación con su madre pero palabras más palabras menos esa es la historia y yo estaba queriendo dar cuenta de la nación vivida y en las entrevistas no emergían esta forma de comprender el mundo en el que se vive de esta nación marginal en estos relatos sí Rocío Pérez ¿dónde está? Rocío bueno voy a Rocío ah Rocío me está diciendo unas cosas Rocío tú hablas de una referencia de Paul de Mann que se llama la autobiografía como de circulación ¿sí? y que has trabajado ese texto yo me encontré con ese texto haciendo este escrito le digo a mí ese texto me parece fantástico también incluso no sé si lo conoces pero hay un trabajo de Nora Catelli que se titula La era de la intimidad seguido del espacio autobiográfico que lo publicó la editorial Beatriz Viterbo en Rosario es un trabajo de 2016 que también es extraordinario la verdad que esos dos trabajos de los que revisé el texto de Mann y este texto de Catelli me pareció que requería digamos unas ocho páginas más y creo que voy a tratar de incluirlas en el digamos cuando complete este escrito porque me parece que son textos que valen la pena y que nos aportan mucho en esta discusión sobre sobre el sentido de lo autobiográfico quieres completar un poco lo que es que al final no alcanzo a leer porque nos salió la impresión ¿quieres completar un poco lo que planteas Rocío? Rocío, por acá espera yo estaba pensando que estabas por allá atrás si no 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 si No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo quiero decir tres cosas muy puntuales, con esto ya creo que vamos a ir cerrando, que se dice que es tarde. Primero que también hay, bueno, en los trabajos de Hayden Kuwait, en su trabajo clásico es de contenido de la forma, él también plantea este asunto de los tropos, pero utiliza otros tropos del lenguaje, o sea, la sinéctoque, la metonimia, la metáfora, y es muy interesante porque son recursos que son, son recursos que en buena medida son expresiones del yo, ¿sí? Entonces ayudan como a entender cómo se construye el texto histórico, pero en general creo que también cómo se construye el texto en general, el texto académico, el texto de ficción incluso, ¿sí? Creo que eso es lo que comparten con De Mano, que De Mano se utiliza otros tropos. Pero yo, hay una referencia que te quiero dar porque me parece que es muy importante. Trabajando este tema, me encontré con un trabajo que hacen los profesores de la Universidad de Huesca, que tienen un seminario sobre autobiografía, así como nosotros tuvimos este seminario sobre el método, de la Universidad Menéndez Pelayo, y se llama, aquí lo tengo a mano, se llama autobiografía, narración y construcción de subjetividad en la creación artística contemporánea, que se viene como un anillo al dedo. Trabajan especialmente de la fotografía, o sea, incluso es muy interesante porque quienes escriben los textos son fotógrafos, que se ponen a pensar cómo ellos hacen ese trabajo autobiográfico a través de los álbumes familiares o el trabajo fotográfico que alguien hace, digamos, en un determinado periodo de tiempo. Y eso, me parece que está bueno, esa recopilación de textos, ahí está muy bueno. Me da la pena que lo miraras. No, en la tercera o tira, si es un vídeo. Ya me voy a acordar. Bien. No sé. Yo solo quería preguntarle una foto. ¿Cómo no sé, suele ser escrita a modo de relato? Es una frase que dice, si la historia la contaron al rey, y todos lo dejaron, lo dejaron para el plazo. No, gracias. Gracias. No sé más qué decir. No sé qué. Fantástico, son muy poético. No, quería contar una historia, la historia de un relato que no fue, que no ha podido ser. En un trabajo que hicimos hace unos años con Alberto Martínez, con maestros de Soacha, nos invitaron a hacer unos seminarios sobre formación y democracia y escuela. Y entonces trabajamos con varios módulos pedagógicos con maestros de Soacha. Y hicimos un trabajo pedagógico, este no fue un trabajo de investigación, fue un trabajo pedagógico en torno a relatos autobiográficos, como lo hice yo, en mi módulo. Y una maestra de ciencias sociales hizo un relato extraordinario de cómo ella se hizo profesora de ciencias sociales. Y entonces es una historia dramática, una historia muy bella, porque ella era la menor de tres o cuatro hermanos y entonces a ella le tocó no ir a la escuela. Cuando le tocó no ir a la escuela, entonces se quedaba en la casa, pues, cocinando, haciendo oficios y tuvo entonces el acceso muy tardío a la educación por radio. Estamos hablando de una profesora de más de unos 35 años, que a mí realmente me impresionó mucho. Y ella cuenta que se hizo profesora de historia porque ellos que trabajaban, hacían reciclaje. En una ocasión, ella como de nueve años, fue con uno de sus hermanos que iba a la escuela al basurero y encontró una enciclopedia en unos tomos quemados de una enciclopedia. Entonces la abrió en cualquier parte y se encontró ahí con unas imágenes de los faraones. Y pues el hermano no era el que leía, porque ella no sabía leer ni el hermano así. Y entonces ella decidió que ella quería estudiar para poder saber qué era lo que contaban esas imágenes. Y entonces así se hizo maestra de historia. Ella decidió ciertos sociales en la Universidad de Estatal y se hizo maestra de historia. Pero el relato tiene más otras aristas que no alcanzo a contarlas. Nunca la pude ubicar. Creo que de todos los relatos que he escrito en los ejercicios pedagógicos o en los trabajos de investigación que he hecho, para mí ese es el relato mejor de un grado 2. Y sin embargo nunca la he podido usar porque no tengo su autorización. Entonces a veces también pasa eso en la investigación, que si no tienes, si no tomas los recaudos en el caso para poder tener los permisos de usar lo que la gente te cuenta, pues no lo puedes usar. Algún día va a tener que ir a la Secretaría de Educación de Soache con el nombre de la profesora Oscar. Te bien fijo para hacerlo. Pero ese relato no quisiera perderlo. No quisiera recuperarlo. Miren, les agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias. Tienen esta semana que sigue para entregar los escritos a sus directores de trabajo de grado. Y nos vemos el miércoles 21. Los estamos invitando el miércoles 21. Acá en este mismo espacio, a las 6 de la tarde, miércoles 21 de junio. Ya todo el mundo ha entregado notas, el semestre se ha acabado. Y vamos a presentar en libros Educación Política y Subjetividad, que es el tomo 4 de la cátedra, que no lo hemos presentado. Lo vamos a presentar acá y entonces digamos que ese es nuestro cierre. Nuestra clausura. El que no venga pierde el seminario, que es la clausura. ¿Cómo pueden faltar a la clausura? Muchas gracias. Muchas gracias.